Entre Periodistas Hoy vamos a hablar del periodista deportivo, el periodista de deportes. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es lo que tiene que tener ese joven para poder cubrir dignamente y profesionalmente un evento deportivo? Vemos con regularidad a ese periodista que se mueve por todos lados, que narra entusiastamente todo lo que va ocurriendo en un partido. Pero ¿el perfil profesional cuál es? Según lo que vemos, porque no está escrito, según lo que vemos, lo que se necesita, lo que las circunstancias ameritan, el periodista deportivo tiene que gustarle los deportes para poder hacer una buena representación. Ese periodista, además de sentirse identificado con ese mundo emocionante de correr, brincar, darle a la bola, hacer todo el tipo de actividades que se realizan, tiene que conocer también, conocer diferentes tipos de deportes, gimnasias y actividades que se hacen con el cuerpo físico. Entonces, realmente, el periodista de deportivo es un especialista, se especializa en un área, inclusive de hecho lo vemos, que cuando desde el principio se integran al área de deportes, pues se quedan ahí. Es difícil verlo en otras áreas de política, economía, sociales, porque generalmente cuando caen en esa área es porque les gusta. Y realmente el periodista deportivo tiene que sentirse, sentirse como un observador número uno y ver un poco más allá de lo que es el suelo, de lo que es la pelota, de lo que son los numeritos y la jugada, sin dejar de tener sus cifras. O sea, es un periodista que tiene que tener su mente en muchos escenarios. Tiene que observar ese récord de ese deportista que está ahí, ya sea beisbolista, futbolista, tenista o nadador. Tiene que observar el récord para poder interpretar cómo está la jugada y poder informarle a los televidentes, algo que ya ellos de hecho saben, porque eso es lo que hace más difícil ser un cronista deportivo excelente, que usted tiene que decirle al espectador algo nuevo cada vez, algo diferente, porque el fanático conoce, conoce a ese atleta, conoce su jugada y conoce. Entonces el periodista tiene que jugársela, ingeniársela para darle algo diferente o hacer comparaciones, que es un rejuego muy importante y útil en esta materia, las comparaciones con el juego anterior, con el deportista contrario, con el competitivo, con el que fue hace un tiempo, y ahí el periodista de deporte va variando y va enriqueciendo su narración. Inclusive en tiempos anteriores eran muy famosos los cronistas que prácticamente jugaban, se sentían como si estuvieran jugando por la euforia que ponían en las crónicas que hacían. Inclusive los fanáticos se emocionaban y las jugadas se sentían por el agitamiento del cronista, que ya casi eso no se ve. Los tiempos han cambiado, ahora el cronista es más sobrio, más regio, y aunque sí mantiene un poco la emoción, que es parte fundamental de esta profesión en este ángulo, pues ahora es un poquito más medido porque todo va cambiando y todo es tecnológico y ya no hay que agitar tanto porque no es solo radio, se está viendo, se está viendo la jugada y se repite. Entonces ya no hay que hacer como antes, como en la radio, donde la gente no lo estaba viendo y tenía que escuchar ese sonido de emociones que se producían. Entonces lo importante aquí es que el periodista de deportes es sumamente importante para esta materia y que su papel no solo debe limitarse a dar la información sobre lo que está ocurriendo, sino a retratar también los logros y los fracasos, los problemas en los que se meten los deportistas para ayudar a que esa población sea cada vez más exitosa y se conozca más este tipo de juego y que también haya conciencia para que cuando un muchacho joven quiera acceder, sepa con qué se va a encontrar. Esa es una misión fundamental del periodista y por eso muchos son premiados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias!